La pandemia ha golpeado con enorme fuerza a las mujeres de América Latina y del Camino. Seis millones de mujeres podrían haber caído en condiciones de pobreza extrema. El año pasado hubo una enorme salida de mujeres de la fuerza laboral. La tasa de desocupación entre las mujeres alcanzó al 12% a nivel regional y millones de ellas no han podido aún retomar la búsqueda de empleo, no solo por la crisis generalizada, sino porque están obligadas a atender las demandas extraordinarias de sus hogares que solo se han vuelto más complejas por el cierre de prácticamente todos los colegios. Si no tomamos medidas urgentes, la pandemia podría provocar un retroceso de una década o más en los niveles de ocupación laboral de las mujeres. Para la FAO está claro que las mujeres tienen que estar en el centro de los esfuerzos y las políticas para recuperarnos económica y socialmente. Tenemos que reactivar e impulsar una profunda transformación de los sistemas agroalimentarios. Ahí se ocupan millones de mujeres, desde la producción hasta el consumo de nuestros alimentos, en las zonas rurales, pero también en las ciudades. La FAO hace un llamado a impulsar programas vigorosos de inserción laboral, aprovechando las oportunidades que nos brinda la economía digital en alianza con el sector privado y también apostando a ampliar las oportunidades de empleo rural digno. Hoy más que nunca, tenemos que recordar que las mujeres sufren una profunda desigualdad en el acceso a recursos productivos, como la tierra, el financiamiento o el acceso a la asistencia técnica. A pesar de su notable papel en la producción, el procesamiento, la distribución de los alimentos que llegan todos los días a nuestras mesas. El mundo pospandemia no puede volver a ser el mismo de estas desigualdades de género tan profundas. La FAO está totalmente comprometida con esta agenda para convertirla en una realidad. La FAO está totalmente comprometida con esta agenda.